En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.forex.com Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. El número de desempleados en Alemania se situó el pasado mes de julio en 2.661 millones, lo que significa un aumento respecto al mes anterior, aunque a efectos interanuales hubo un descenso. El índice de desempleo subió .1% hasta situarse en el 6%, pero respecto al mismo mes del año anterior, el descenso se situó en 112.000 desempleados. El número de desempleados en España baja en 216.700 personas para el segundo trimestre del año, hasta los 4.574.700 personas, y la tasa de desempleo española se sitúa en el 20%, un punto menos que en el trimestre anterior. El ministro de Economía en Funciones, Luis de Guindos, ha confiado en que la tasa de desempleo puede estar por debajo del 20% para finales del año, debido a que el tercer y cuarto trimestre del año, dice, suelen ser buenos en cuanto a la evolución del empleo. La prima de riesgo española comienza esta sesión con un pequeño repunte que le conduce hasta los 119 puntos básicos, luego de una nueva caída de la tasa de interés alemán, con el que se calcula, la cual se ha situado en el .093% luego de haber cerrado el día de ayer en el .079%. En cuanto a las primas de riesgo de otros países periféricos en la Eurozona, la de Portugal y la de Italia han sumado también un punto cada una hasta alcanzar las 308 y 129 unidades respectivamente. El riesgo país de Grecia se ha mantenido, con otro pequeño repunte, situándose en los 816 puntos básicos. Los precios del petróleo luchaban por ascender durante la jornada de negociación de este jueves en Europa, manteniéndose próximos a los mínimos de tres meses registrados la jornada anterior luego de la publicación de las reservas de petróleo por el Departamento de Energía de Estados Unidos. Según el reporte, las reservas de petróleo aumentaron sorpresivamente en 1.7 millones de barriles. Los precios del oro amplían sus ganancias durante la mañana de esta jornada de jueves, luego de que la Reserva Federal no diera indicios sobre si subiría los tipos de interés en la próxima reunión de septiembre. España y Portugal se libran por motivos políticos y económicos de la multa que hubiera sido histórica por no haber tomado medidas para reducir sus déficits y convertirse así en los primeros en ser sancionados. Sin embargo, a cambio de este gesto, tendrán que hacer duros ajustes para corregir sus desvíos. Y sin embargo, el ministro de Economía en Funciones en España, Luis de Guindos, opinó que con el ritmo de crecimiento esperado, la política económica adecuada y los cambios en sociedades, la nueva senda de déficit sería realizable, aunque los partidos, sindicatos y expertos han expresado su temor a nuevos recortes presupuestales. El Banco de Japón inicia hoy su reunión mensual de dos días, entre fuertes expectativas de que amplíe su programa de flexibilización luego del anuncio de Sinso Abe de un plan de estímulo por 28 billones de yenes. Esto dicen para mantener coordinada la política fiscal y monetaria. La Reserva Federal de los Estados Unidos decidió mantener los tipos de interés sin cambios entre el 0.25 y 0.5%, sin dar pistas de dónde estaría el siguiente movimiento de las tasas en los Estados Unidos. Las tasas de interés cercanas a cero no son buenas para la economía en el largo plazo, declaraba este miércoles el gurú de los bonos Bill Gross. Creo que algunos miembros de la Reserva Federal están empezando a creer, como he sugerido en los últimos años, que las tasas de interés a niveles cercanos a cero tienen un efecto negativo en algún momento de la economía real, declaró. Y fíjese usted, el viceprimer ministro de Turquía pidió a las agencias de calificación crediticia que rebajaron la nota de Turquía luego del fallido golpe militar, que revisen de nuevo su evaluación. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.y en forex.com Presento Informativo Por Forex Descúbrelo en nuestra tienda